Estaba diciendo, ojalá diga que no porque el siguiente soy yo. Has tenido un golpe de suerte aquí esta noche, Kylian. Un fuerte aplauso para él, señores y señores. ¿Qué diferencia con More? Yo aquí con More corriendo detrás de ti por el escenario. Y tú, no, no me chupes el pezón, no me chupes el pezón. Te voy a decir una cosa, More. Lo único que has conseguido es darme más morbo todavía. Y en cambio sale aquí Kylian. Un tío fácil. No, perdón. Un tío que quiere aquí a toda costa salvar la comedia. Salvar la industria del espectáculo. Y salvar las letras. ¡Voy a hacerlo por las letras, señores y señores! ¡Voy a hacerlo por las letras, señores y señores! ¡Un fuerte aplauso para este hombre! ¡All right! Gracias a todos por estar ahí esta noche.